Copa Gaceta Hípica Es la tercera válida y hay problemas allá Partida En la Copa Gaceta Hípica 2015 La alargada un poquitico mala para Prince Again Quedó en el último lugar pero cerca Viene Tai Han a dominar la carrera Está atacando Manji Marín para el segundo lugar Y se viene metiendo Modesto por la parte exterior Corre en el tercero, en el cuarto lugar Jake El Pirata en el quinto Anubi Se quedó Prince Again en el último lugar Van a cubrir los primeros 400 Marcha al frente Tai Han con Sarmiento Tiene dos cuerpos en el primer lugar Y dejó 22.4 en los primeros 400 metros Modesto corre en el segundo dos cuerpos En el tercero quedó Manji Marín Jake El Pirata está en el cuarto En el quinto Anubi, su último Prince Again Del primero al último 10 cuerpos Cuando Tai Han domina a Modesto Que lo persigue por la parte exterior Jake, el Pirata se acerca con fuerza Pasó al tercero Y desde el fondo Prince Again viene avanzando Cuando entran en la recta final Tai Han domina Modesto a la pelea Y el Pirata ataca por la parte exterior Tai Han está dominando la carrera Mantiene dos cuerpos Modesto por la parte exterior Se sigue acercando Viene Tai Han para el tercero Y Prince Again para el cuarto Pero Tai Han está dominando Con Rigo Sarmiento en la carrera Y se les va a venir de punta a punta En la Copa Gaceta Hípica Domina Tai Han con Sarmiento Ganó Tai Han número uno Segundo Modesto Tercero está arribando Prince Again El cuarto lugar para Jake El Pirata Quinto Magi Marín Y último Anubis Bien amigos Tai Han número uno El pupilo de José Rafael Rojas Les gana la Copa Gaceta Hípica De punta a punta De punta a 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 pun